Sí, jefe, dime. ¿Un fugitivo? ¿Que se ha sacado la ley? ¿Y nos ha robado? Vale, si no, no, tranquilo, lo organizo. Vale, gracias. Muy bien. A ver, equipo A, todas las porras que sean posibles, vale, las más grandes. Equipo B, las bolas de goma, también las más grandes. Para poder disparar un poco... Un momento, por favor. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Entendido, gracias. Vale, perdón. Lo dejamos todo... Sí, no es que no es catalán ni inmigrante. Vale. No, es español, español. Bueno, deja las flores y los bombones, por favor, que se nota mucho. Vale, lo vamos a reorganizar un poco todo, ¿vale? Equipo A, las porras están desinfectadas, ¿sí? Bueno, pues lo volvemos a hacer y que sea detallado, ¿vale? Laborioso, con el tiempo que haga falta, tranquilos, hay tiempo, ¿vale? Equipo B, las bolas están... Las bolas están muy... Muy del mismo color. Vamos a pintar un arcoiris, ¿sí? Con todos los colores y que ponga debajo. Todo va a ir bien. Así no va a ser tan violento. Es un trabajo psicológico... Creo que puede estar bien, ¿no? Sí, va a tomar tiempo, pero tranquilos. Por ahora voy a ir yo. ¿Vale? Y a ver qué hacemos con esa persona. Bueno, voy... ¡Ay! ¡La mascarilla! Sin la mascarilla no se puede ir. Vale. ¿Alguna duda? ¿No hay nada? Bueno. Vale. ¡Ah! ¡Las llaves! ¿Vais a estar? Bueno, por si acaso. Nunca se sabe. Voy a estirar un poco. Así que si no... A ver... Si tengo que correr... Bueno. ¡Ay! ¡El zapato! ¡Ay, manera de irse, oye!